Hola, hoy os voy a hablar de la tienda de campaña del ejército polaco. Muchos de vosotros conoceréis este tipo de tienda de campaña como labud. Pues bien, me he estado informando y esto no es un labud. El labud es una construcción tradicional que usaban los pueblos nórdicos, generalmente los lapones, cuando acompañaban a sus rebaños a pastar. Las zonas de pasto de estos animales, en estas zonas había muy pocos árboles y muy poca madera. Entonces lo que hacían estas tribus era confeccionar con tres palos a modo de trípode un refugio. Estos refugios consistían, como os decía, en tres palos que hacían las veces de palos maestros. Una vez que ponían el trípode, lo que hacían alrededor ponían palos más finitos y todo este conjunto lo rodeaban o lo cubrían con una lona. Para hacer este tipo de construcción no hacían falta ni estacas, ni cuerdas, ni alambres. El tamaño de estos refugios iba en función de la cantidad de palos y de la longitud que ponían. Así que eso es un labud. El labud no tiene ningún mástil central, a diferencia de este tipo de tienda de campaña que sí tiene uno. Lo que ocurre es que tradicionalmente se ha empezado a llamar a este tipo de tiendas labud, pero no es así. El labud en los países nórdicos es prácticamente un símbolo. Durante, o mejor dicho, al acabar la Segunda Guerra Mundial, muchas de las familias de estos países se tuvieron que alojar en este tipo de construcción tan tradicional porque las construcciones, los edificios, habían quedado todos destruidos a consecuencias de la guerra. Y muchos años después de acabar la guerra, todavía había familias que vivían y gente que nacía en este tipo de construcción. Por eso es que esta construcción, como decían los países nórdicos, es prácticamente un símbolo. Así que llamar labud a esta tienda de campaña no sería lo correcto. Un labud está más cerca del típico tipi de los indios norteamericanos que de la tienda de campaña del ejército polaco, que no es más que dos ponchos unidos por botones construidos mediante un mástil central y anclado al suelo por piquetas. Así que si queréis saber más sobre en la tienda de campaña del ejército polaco, quedaos a ver este vídeo. Os voy a hablar un poco de esta tienda de campaña. Mirad, tiene ese aspecto romántico que tanto, que tanto nos gusta, porque cualquier tienda de campaña de hoy en día la supera técnicamente en cuanto a ligereza, habitabilidad e impermeabilidad. Pero esta tienda está muy bien pensada en su día. Pensar que este modelo de tienda se empezó a fabricar en 1974 y creo que las últimas unidades, según he podido informarme, se acabaron de fabricar allá por el año 2003. Pero este tema, este año, no estoy seguro si a día de hoy se sigue fabricando, porque todavía está disponible en muchas páginas web. Como os decía, está muy bien pensada porque cada soldado, ya que esto es una tienda de campaña enfocada hacia un ejército, hacia el ejército polaco, en su dotación llevaba una parte de esta tienda. Por sí misma, la tienda, como veréis, sirve de capa e incluso se puede hacer medio refugio, un refugio usando esta capa. La ventaja era que si estábamos en el campo de batalla y encontrábamos otro soldado, con su media tienda y nuestra media tienda, podíamos confeccionar un refugio entero bastante acogedor para dos personas. Esa sería una de las ventajas. Pero que hoy en día esto ya ha quedado obsoleto porque, como os digo, cualquier tienda de campaña hoy en día tiene unas prestaciones que las superan en todas lo que os había comentado antes de impermeabilidad, ligereza y habitabilidad. Como veréis, la tienda viene dividida en dos trozos y cada soldado llevaría su parte, su parte de tienda que haría a las veces de poncho y de capa y su tramo de palos. Aquí van tres palos. Estos palos son insuficientes para construir el medio refugio, pero siempre podemos bien colgarlo de un árbol o usar una rama. Si nos encontramos otro soldado o vamos en equipo con otro soldado, pues lógicamente tendría su parte de tienda y su parte de tramo. Y con esto quedaría la tienda ya disponible. Es un sistema muy sencillo de construcción. Imagino que también sería muy barato porque es loneta y botones. No tiene nada que se pueda romper o si se rompe es fácilmente sustituible. Y lo que os decía de la impermeabilidad. Para conseguir que esto sea impermeable tendríamos que encerarlo o tratarlo con silicona en spray. Una de las ventajas que le veo, aparte ya os decía del romanticismo que le quiera añadir cada uno, es que si lo ponemos cerca de una hoguera al tratarse de algodón, de loneta de algodón, no nos va a ocurrir como con una tienda de campaña de hoy en día, que enseguida una chispa le va a producir un agujero. Esto es bastante resistente a una chispa. Incluso si tuviéramos que poner dentro una vela o un hornillo resistiría bastante bien el calor y luego el montaje es muy fácil. Únicamente tendríamos que unir las dos partes que, como os decía antes, el sistema de unión es muy simple, ya que se trata de botones, unir las dos partes, poner un tramo central y con ocho piquetas, únicamente ocho piquetas, ya que la planta de esta tienda de campaña es hexagonal, con ocho piquetas ya la podríamos fijar al suelo. Como os decía antes, es muy simple el montaje y además se pueden usar elementos de fortuna que nos encontremos por el terreno. El mástil lo podemos sustituir por un palo y las piquetas por unas ramas. No necesita vientos, es bastante resistente al viento, la altura máxima es un metro cuarenta aproximadamente, y para dos personas y su equipo, pues es una tienda bastante habitable. Es una tienda, como os digo, hecha más para el romanticismo que para la utilidad, porque hoy en día cualquier tienda de campaña, incluso las más baratas, técnicamente están mucho mejor dotadas que esta tienda de este corte clásico. Este tipo de tiendas de campaña, he estado mirando información y se empezaron a fabricar en 1974. En algunos sitios dicen que la producción se dejó de hacer allá por el año 2003, aunque es posible encontrarlas fácilmente en cualquier página dedicadas a estos temas en internet. Esta, por ejemplo, yo la he conseguido en eBay, que hay bastantes ofertas sobre este tipo de tienda de campaña. Otra ventaja de esta tienda, ya digo, de las pocas que tiene, es que cada trozo se puede usar como capa, y una curiosidad es que las ventanas de la tienda de campaña nos servirían para sacar las manos y usarlo, como os decía, a modo de poncho o de capa. Así que ahora vais a ver cómo se monta y qué aspecto tiene una vez montada esta tienda. Así sería como quedaría montado la mitad. Como veis, para una persona ya es un refugio más que suficiente. Si bien esta parte de aquí queda muy expuesta, aquí se podría hacer una hoguera, por ejemplo, y pasar una noche ciertamente confortable. Eso sí, hemos usado todos los tramos, es decir, que si va una persona sola, sólo tendría la mitad de palos. Tendría que improvisar con una rama este mástil. La anchura del refugio en su parte más amplia es de 2 metros 10, 2 metros 20. Y en la parte de atrás podría caber perfectamente el equipo. Ahora mismo, desde el mástil justo hasta el vértice que forma el primer ángulo, hay aproximadamente 1 metro 20. Para que os hagáis una idea, el radio del refugio una vez montado de la tienda de campaña, es un radio de 1 metro 10, 1 metro 20 aproximadamente. Lo que confiere en toda su anchura, 2 metros 10, 2 metros 20, para que podamos tumbarnos cómodamente dos personas orientados hacia cualquier posición. Ahora os voy a enseñar cómo quedaría montado la otra parte, y veréis el proceso de montaje. Lo he hecho así para que podáis ver la mitad del refugio como queda. Esta parte que veis aquí, iría unida a la siguiente, al siguiente trozo de tienda con botones. Es muy importante, antes os he comentado que la planta era hexagonal, no es hexagonal, me he confundido, es octogonal, es decir, tiene ocho lados. Para que quede bien simétrico, yo os recomiendo que primeramente montéis lo que serían las dos puntas que corresponderían a la puerta y que quede completamente tenso. Una vez que hemos tensado estas dos puntas, lo que hemos de hacer es ir tensando el resto de lados hasta que forme una pirámide perfecta. De lo contrario, os va a ocurrir que el refugio no os va a encajar, la tienda de campaña no os va a encajar o bien, o va a sobrar por algún sitio tela, o os va a faltar. Ese es el truco para montar esta tienda de campaña. Ahora, ya os digo, os voy a dejar, os voy a enseñar cómo se monta el resto de tienda. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el detalle de la ventana con el cierre con botones, tiene una solapa. Esto ya veis que es muy sencillo, va con botones y aquí en algunos vídeos habréis visto que pueden poner una estufa dentro y esto lo separan con unos palos es lo que decía antes de una de las ventajas de la resistencia al calor de este tipo de material para unir las dos partes simplemente tenemos que abotonar cada una de las capas mediante la hilera de botones esto se hace solapando una con la otra mira primero lo que hacemos es pasar este botón por aquí y una vez que tenemos ese pasado lo que tenemos que hemos de hacer es abrochar el segundo sobre el primero esto normalmente es más fácil si tenemos la precaución de hacerlo antes de montar la tienda yo por lo general llevo ya una parte abotonada y la que dejo sin abotonar es la que me va a servir de puerta este cordón citó que veis por aquí es el que hace las veces de cierre de la capucha cuando lo usamos como capa veréis ahora en detalle que dentro este cordón sale por una de las zonas y ahí podemos colgar algún objeto aquí os dejo un detalle de cómo es el mástil de la tienda de campaña os diré que hay tres tamaños de tienda de campaña el s el m y el l para diferenciarlo tendréis que mirar en la esquina de vuestra capa que tenga uno dos o tres agujeros os dejo una fotografía para que podáis ver de qué se trata e identificar la talla de cada tienda de campaña así como un pequeño resumen de todo lo que os explicado hasta aquí el vídeo de hoy y como siempre os dejo hasta la próxima semana un saludo a todos compañeros y compañeras un saludo a todos un saludo a todos